Música Nos encontramos en el polígono empresarial de la Mejostilla, donde muchos empresarios y particulares usan estas naves. También muchas personas se dedican a andar diariamente por aquí, porque es un sitio óptimo y solitario para realizar esta actividad. Sin embargo, este sitio no es tan óptimo debido a tanta basura y tantos residuos que se acumulan alrededor, pese a que la vía pública y por donde ellos andan sí está limpio. Vamos a preguntar a empresarios cómo les afecta esta situación. ¿A qué se puede deber tanta acumulación de residuos? Pues yo creo que debido a los aires y que después muchas veces están los contenedores llenos, y claro, la gente los deja fuera, tiene la costumbre de dejarlo fuera, lo que son los papeles y eso, y muchas bolsas. Y entonces los aires, pues los derechos, y después por ahí es que no lo recoge nadie. Y de hecho se acumula mucha, vamos, si es cuestión de papeles y de bolsas. Además, si son elementos naturales como los hojas y eso, pues eso es de la naturaleza de esto. Pero vamos, sobre todo es porque se llenan mucho los contenedores y rebosan, o la gente ya cuando están llenos los deja fuera y con eso se corre todo por la periferia del polígono. Pues entiendo que en principio porque han quitado el punto limpio, que era importante para la zona, y que aquí hay mucho taller, mucho tal, claro, los residuos de los talleres, aceites, baterías y demás, no sé cómo los estarán recogiendo. Nosotros, la verdad, generamos poquitos residuos, orgánicos más bien, y algunos cartones y demás que se llevan, claro, afuera de aquí, porque aquí no hay ni siquiera un contenedor de cartones. Pero bueno, no sé, la verdad que no sé a qué puede ser debido, pero bueno, entiendo que sea por eso. Pues básicamente, un poco los propietarios de las naves y de los negocios, sí que tenemos un poco la responsabilidad de no tirar otras cosas fuera a la calle, pero también porque llevamos unos seis meses, un poquito más de tiempo, que prácticamente están pasando poco a limpiar. Bueno, a la falta de limpieza, está claro que unos por los otros, nunca mejor dicho, la casa sin barrer. Entonces, aquí se van pasando la pelota de unos a otros y al final, pues nadie hace nada. ¿Cuánto tiempo lleva esta situación así? Pues creo que como antes del confinamiento, ya echaba yo de menos que pasara el barrendero a limpiar y a recoger la basura. Pues yo creo que desde que empezamos, yo llevo aquí siete años y siempre está igual. Pero vamos, como después, vamos, hay pocas, no está todo el polígono lleno de empresas, pero vamos, las pocas que hay es debido a eso. Y después que había un punto limpio ahí, que yo no sé si me parece que lo han cerrado, y debido a que lo han cerrado, pues claro, los contenedores se llenan, porque nosotros hay muchas estructuras, que eso no es lo que está vertido por los lados, pero creamos que las tenemos que poner ahí. Y los papeles y eso, pues hay veces que se vuelan. Pero vamos, esto lleva así desde siempre. Te vuelvo a repetir que yo no sé decirte, porque nosotros generamos, la verdad, que poquitos residuos. Utilizo poquito la papelera, el contenedor de aquí abajo, y luego para lo poco que hay, ya te digo, cartón, alguna lata y demás, se lleva aquí arriba, al barrio este por encima, que hay contenedores para ello. Pero es verdad que aquí no hay. Mucho tiempo. Yo llevo en este polígono diez años, y yo creo que desde que cerraron el punto limpio, pues desde entonces hará cinco o seis años. Supongo que afectarán mucho a las empresas a la hora de dar una imagen, ¿no? Pues hombre, nos afecta mucho, porque claro que esté esto sucio, cuando nosotros pagamos nuestras facturas de basura, y todos los impuestos que hay, y o ponen más contenedores, o ponen otro tipo de... Esto es un polígono industrial, entonces tienen que poner unos contenedores, o más grandes, o más contenedores, porque vamos, estos nuestros, por ejemplo, que tenemos aquí, pues se llenan, pero vamos, nosotros cuando vaciamos, nos ve como ustedes ven por aquí todos los... Tenemos muchos de cartones, de vidilos, porque nosotros estamos en una fábrica de rótulos, y hay muchos sobrantes de papel y eso. Los nuestros no son los que están por ahí caídos, porque los nuestros son rollos grandes, que los hacemos unos... Los compactamos y los echamos ahí. Pero vamos, se debe mucho a los aires, que se llenan los contenedores, y no tenemos casi sitio para echar a la basura. Entiendo que sí, lo que pasa es, bueno, cada uno, nosotros, por ejemplo, ese problema, ya te digo, no lo tenemos, porque, bueno, estamos en primera fila, que es raro que haya cosas abandonadas, residuos y demás, porque, bueno, se ocupa el polígono un poco de tenerlo limpio y recogido, ¿no? Pero sí es verdad que por ahí atrás se nota un poquito más de dejade. Claro, uno quizás también de los problemas es que no hay contenedores de reciclaje cerca, o sea, que los puntos están lejos y, por ejemplo, el plástico no se puede reciclar o a lo mejor otro tipo de productos. Entonces, claro que influye, porque eso a los clientes le afecta. O sea, tú cuando entras a un sitio te gusta ver que esté limpio, que esté cuidado. ¿A quién pertenece este territorio? ¿Es de ámbito público o privado? Pues no lo sé exactamente. Lo que sí puedo decirte es que, como vemos en el SIGPAC, pertenece todo a la misma unidad. Entonces, habría que ver en catastro y en registro quién es la propiedad. Yo entiendo que es la promotora del polígono, pero es a mi entender. Realmente no sé quién es el propietario. Como veis, muchos empresarios se quejan de esta situación, que cada vez será más insostenible y más incómoda. Por ello, queremos reivindicar que esto se cambie para cuidar nuestra ciudad que tanto se lo merece.